Hay una gallina en la rocha prea, ponedora y fina, que caca carea. Hay una gallina en la rocha prea, ponedora y fina, que caca carea. Diciendo gallico, ¿quién te quiere a ti? Diciendo gallico, ¿quién te quiere a ti? Venga de ese pico, un kikiriki. Venga de ese pico, un kikiriki. Lanja desde Artica, un gallo dandí, a la gallinica, su kikiriki. Lanja desde Artica, un gallo dandí, a la gallinica, su kikiriki. Mas la gallinica de la rocha prea, mas la gallinica de la rocha prea. Al gallo de Artica, no le cacarea. Al gallo de Artica, no le cacarea. Y es que su merced, está enamorada, de otro gallo que no le dice nada. Y es que su merced, está enamorada, de otro gallo que no le dice nada. Su corazón corre tras un gallo indino. El que está en la torre de San Saturnino. Un gallo machucho, que vive en erice, y le aprecia mucho, le aconseja y dice... Un gallo machucho, que vive en erice, y le aprecia mucho, le aconseja y dice... ¿Quién es tu moceta, gusto estrafalario? Amar la veleta de aquel campanario, amar la veleta de aquel campanario. Ese zarratlaco, te da pesadumbre, si solo un moñaco, cargado de rumbre. Ese zarratlaco, te da pesadumbre, si solo un moñaco, cargado de rumbre. Vuelve, te ves a ti, no seas tan necia. Vuelve, te ves a ti, no seas tan necia. Y olvida el volátil, que así te desprecia. Y olvida el volátil, que así te desprecia. Pobre gallinica, de la Rocha Pea, haz casa de Artica, que es flor de Zendea. Pobre gallinica, de la Rocha Pea, haz casa de Artica, que es flor de Zendea. Ella se enfurruña, levanta la cresta, ella se enfurruña, levanta la cresta. Mira para Iruña, y nada contesta. Mira para Iruña, y nada contesta. Mientras la pobretad sigue en sus lamentos, gira la veleta a todos los vientos. Y con sus chílidos parece que dice, y con sus chílidos parece que dice, ¡Cállase mentidos de Artica y Erice!